Dadas las amenazas cibernéticas y los riesgos constantes a los que está expuesto el sistema financiero nacional y con el fin de adoptar mejores prácticas ante estas condiciones, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos inauguraron hoy en el país el X Congreso Regional de Seguridad Bancaria y Riesgos Financieros, el que pretende llevar actualización a los actores de este mercado. Es fundamental el monitoreo constante de las primeras fuentes de riesgos de mercado, de liquidez y de crédito, además de las buenas prácticas para gestionarlos y mitigarlos, refirió al respecto José Alfredo Blanco, vicepresidente del Banco de Guatemala. En primer término, quiero resaltar que el desarrollo ordenado de los sistemas financieros va de la mano de una administración eficaz de riesgos que permita no solo la identificación de estos, negocios, sino la adopción de mejores prácticas para su mitigación y prevención. Para ello es importante no solo el monitoreo constante de las principales fuentes de riesgo, de mercado, de liquidez, de crédito, de operacional y legal, sino también la adopción de buenas prácticas para gestionarlos y mitigarlos. Esto último incluye además de la implementación de estándares internacionales en materia de supervisión y de regulación por parte de los entes reguladores, la adopción de mejores prácticas en la gestión de riesgos por parte de las entidades financieras. Por lo anterior, es relevante mencionar que dentro del programa de este congreso se abordarán temas de mucha importancia para una buena gestión de riesgos financieros, principiando con la convergencia entre resolvencia 2 y vacilea 2. Por ello, aseguró el funcionario se busca la buena gestión de acciones que midan los riesgos para la toma de decisiones acertadas, que puedan maximizar los beneficios y garantizar la solidez financiera de las entidades guatemaltecas.